Playas, plazas, bulevares y cerros son lugares que nos permiten realizar distintas actividades. Por eso junto a Urbana te proponemos cuidar estos espacios no solo para disfrutarlos hoy, sino también para asegurarnos de que podamos seguir disfrutando de ellos en el futuro. Quédate viendo este video que te mostramos algunos hábitos para cuidar estos espacios. El primero y el más importante sería llevarte tus residuos en caso de que no encuentres un cesto en el espacio en donde estés. Dejar tus residuos en espacios públicos puede desde dañar el medio ambiente poniendo en riesgo la salud de las personas y los animales, hasta obstruir los sistemas de drenaje y causar inundaciones. Reemplazar descartables por reutilizables, desde botellas, cubiertos, vasos. Con esto estarías reduciendo tus residuos, es un gran sí para el cuidado del medio ambiente. Si tenés mascotas seguramente también te encanta compartir estos espacios con ellos. Por todo lo anterior mencionado, recuerda que también es importante llevarte todos los residuos que ellos puedan dejar. Contanos en comentarios qué hábitos sumarías a esta lista para cuidar estos espacios. Y nos vemos en un próximo video.